¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Os gusta este centro? Pues si queréis saber cómo lo he hecho vamos al paso a paso. Bueno, os digo los materiales que necesitamos. Mirad, una bandeja de estas de pasta que la venden en los chinos mismamente o por ahí. Unos corazones, de estos de por España, unos stickers, yo en este caso voy a hacer el centro en turquesa, un spray en turquesa, unas piñas que las pintaremos ahora previamente. Otros stickers que tengo aquí pegados, que me sobraron para pegar. De estas flores que en uno de los vídeos os digo cómo se hacen, ¿vale? Yo necesitaré unas dos. O unas bolitas de estas de nácar y aquí he preparado una vela, la he pintado y le he puesto de unas sandalias que tenía, le he adornado esto con nácar, ¿vale? Venga, pues empezamos a hacer el centro. Mirad, lo primero de todo, yo ya tengo las piñas, las he pintado para aprovechar el tiempo, las he pintado, ¿vale? Ponemos la vela. A ver si lo veis bien. Voy a subir un poco el este. Ponemos la vela. Aquí pongo las las piñas. Cojo los corazones. Ya los corazones le voy a poner unos stickers de estos. Así. Tal como vienen. Mirad, mirad. Así, ¿veis? Yo se los voy a poner así. ¿Veis? En plan de así. Y lo dejamos ahí. Voy a adornar unos cuantos. A este le voy a poner el sticker en plata. Así. Y a este se lo pondremos con este sticker. A este le vamos a quitar uno de aquí. Me gusta más así. Y se lo vamos a poner ahí. Así. Bueno, le vamos a coger las bolas estas de nácar. Y yo se las voy a poner así. Aunque se me ha caído una por ahí. No pasa nada. Arrogamos el cable. Yo la hice atada con un cable. Bueno, como iba diciendo. Ponemos las piñas aquí. Las flores las vamos a poner intercaladas. Una a cada lado. Ya le hemos puesto a los corazones. Vamos a ponerle uno a cada lado también. Así. Y este así. Uno aquí y otro aquí. Así. Y ya le ponemos las cuendas estas de nácar. Los corazones, como ya sabéis que pesan mucho, los podemos pegar con silicona. Y bueno, aquí está como se queda el centro en color turquesa.